Welcome everybody a los tutoriales de dibujo de Destroyer. En estos videos te vamos a enseñar a dibujar a los personajes más morrocotudos. Hoy vamos a dibujar a Watts, un gasimerito súper travieso. Para dibujarlo vamos a necesitar una hoja de papel, un lápiz, colores, una goma, una regla, un vaso grande y un plumón negro. ¡Atención! Acuérdate de trabajar en una mesa o una superficie plana para que tus dibujos salgan increíbles. Comencemos. 1. Primero haremos la cabeza del timpollo. Con tu vaso, dibuja un círculo mega perfecto. 2. Ahora, divídelo con dos líneas, una de arriba hacia abajo y otra de izquierda a derecha. Utiliza la Regliux para que te quedes súper derechito. Estas líneas solo son de guía, así que hazlas suavecitas para que luego las puedas borrar. 3. Watts es altamente comunicativo con la mirada. Para hacer sus ojazos, dibujamos dos huevitos sobre la línea horizontal. Adentro, hacemos unos más chiquitos. Y por último, dibujaremos una estrellita para que quede súper coqueto. 4. Ahora, sobre los ojos dibujamos una línea gruesa para resaltar el párpado. 5. Para su boca, vamos a trazar una de invertida. Luego, agregamos un cuadrito dentro para hacer su dientecito. 6. Por último, haremos su pelo. Trazamos dos gusanitos en la parte superior de su cabecita. 6. Ahora solo borra las líneas de guía. Remarca el dibujiux con el plumón y colorealo como más te guste. ¡Listo! ¡Tenemos a Watts! ¿Te reyó este tutorial? Púchale like, compártelo con el hashtag MiDibujirri y espera los demás tutoriales para que aprendas a dibujar a todos los personajes de Destroyer. ¡Nos vemos en la próxima, amiguis! ¡Chao!